Muchas gracias por la calorosa bienvenida y espero que sepan que le tengo muchísimo cariño a la universidad. Parte de la filosofía libertaria, parte del involucramiento que tenemos en ideas y la parte educacional. Entonces, vamos a empezar con esta conferencia acerca de ciudades del futuro y esto es acerca de una analogía bastante personal, pero al mismo tiempo que tiene mucha relación en por lo menos cómo me gusta ver el mundo a mí. Tengo una gran fascinación por la astronomía, y siempre me ha gustado desde pequeño el universo. Yo creo que hay una gran analogía acerca de cómo funciona el universo y cómo podríamos traslaparlo a la experiencia humana. Miren hacia el cielo nocturno, reflexionen sobre la extensión infinita del universo. Dentro de sus ilimitadas posibilidades se encuentra la inspiración de las ciudades del futuro. Y es que el universo es acerca de las escalas, ¿verdad? Es como un punto puede ser una galaxia y esa galaxia puede ser un planeta y ese planeta puede ser un hábitat. Y así como existen macros y micros en el universo, existe una gran analogía y una gran concordancia acerca de las ciudades. Las ciudades también tienen ese macro, literal solo vemos cubitos desde una vista aérea, pero también si nos vamos acercando hacia él y si le vamos dando ese zoom infinito, llegamos a barrios. Y esos barrios son vidas, personas, casas de historias, reflexiones, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay una bastante relación entre el humano y el universo. Y aquí es, obviamente no lo vamos a leer todo, pero es un poema muy lindo acerca de Carl Sagan. Carl Sagan, la imagen viene del Voyager 1, básicamente es un satélite que se manda hace mucho tiempo, en 1990, toma una imagen desde muy, muy, muy largo y ahí se puede ver en un píxel un puntito blanco. Carl Sagan básicamente hace un hermoso poema acerca del mundo. Y esa es la frase que quiero resaltar, look again at that dot, that's here, that's home, that's us. Un puntito es nuestra casa, un puntito están todas las historias que han habido y van a ver acerca de toda la humanidad y ahí en un píxel tomada de una fotografía tomada de muy, muy, muy lejos, está todo lo que conocemos. Y eso es como un baño de humildad acerca de quiénes somos nosotros. Le comentaba a Pepe, hoy en la mañana estaba leyendo un paper científico acerca de que Margot Breacher en 1957 se descubre que los átomos, hay una relación directa de los átomos con el principio de las galaxias. Y eso es algo súper interesante porque nos damos cuenta que partículas como el nitrógeno, el oxígeno, el carbono, el hierro, nacen y ves como una historia de tiempo, se originan cuando una galaxia implosiona bajo una fusión termonuclear y en esa fusión termonuclear de ahí se origina quiénes somos. Entonces, hay una analogía muy linda de que nosotros miramos al universo y lo miramos tan largo, pero al mismo tiempo somos nosotros, nosotros somos partículas del universo. Al mismo tiempo hay una conexión directa de quiénes somos con todo lo que existe. Y esa relación y conexión con el humano. La humanidad siempre ha tenido un espíritu de explorar e imaginar nuestro lugar en el universo, poderosa imagen de Intelestelar, icónica película de Christopher Nolan. Y esas analogías de explorar imaginación e innovación nos lleva a diseñar el futuro. Y es que esta frase cliché yo creo que se ha escuchado acerca de, en muchas ocasiones, pero creo que diseñar el futuro es la responsabilidad más ambiciosa y más grande que los arquitectos deberían de tener en su día a día. En realidad, qué es lo que quiero hacer. Y como comenté, esto es una experiencia personal. Y todo lo voy a hablar desde mi perspectiva y es mi opinión y no significa que las dos empresas que están ahí representan, mi opinión representa la de ellos. Es simplemente mi experiencia personal y cómo yo miro el mundo. Lava, Lava es un estudio de arquitectura internacional. Y Próspera es una, es prácticamente el proyecto más ambicioso que tenemos acerca de ciudades. Voy a ahondar un poquito a cada una de ellas, pero lo quiero hacer hincapié de, soy yo y yo como individuo les estoy compartiendo esta experiencia a las dos empresas en las que trabajo y soy parte. Entonces, de ahí nace mi perspectiva de cómo miro la realidad. La realidad la miro en intangible, todo lo que no se puede tocar y tangible. Y eso lo podemos traslapar al mundo de la arquitectura. Porque al final la arquitectura es intangible y tangible. Y es esa relación directa, es ese juego de lo que no puede tocarse y de los espacios, el ordenamiento. Y también cómo ese ordenamiento se puede traslapar a una parte de construcción y una parte tangible. Y vamos a empezar con lo intangible. Y de ahí viene mi experiencia con las ciudades. Entonces, en las ciudades yo miro que hay intangibles y tangibles. Uno de los intangibles es la gobernanza. Y es una imagen muy bonita, hecha con inteligencia artificial, pero esa imagen me recuerda mucho porque ese es el ejemplo que expuso Bjarke Ingles cuando habló acerca de nuestro proyecto. Cómo en las ciudades y a través de las regulaciones, cuando uno echa azúcar espolvariada hacia cómo debería verse los edificios y por qué los edificios son como se miran, es porque las regulaciones ya están interpuestas y porque son el resultado de lo que nos permite hacer la ciudad, el municipio y el país. En esta ocasión, nosotros en Próspera tenemos por primera vez la oportunidad de que esas reglas no están tan definidas y sean mucho más flexibles de lo que parece y tengamos la posibilidad de aportar, crear o exportar ideas y regulaciones para un futuro más próspero. Pero en realidad vamos a empezar desde cero. ¿Qué es Próspera y qué es la gobernanza? Hay un problema endémico en el mundo y es mala gobernanza. Pleca, corrupción. Algo que sufrimos muchísimo en Latinoamérica y que es de los cánceres más ambiguos que hay. Y básicamente las instituciones de gobierno conjunto con una ineficiencia e inestabilidad de un marco jurídico y regulatorio hacen que las ciudades y países fallen en su búsqueda de la prosperidad. Porque cuántas veces hemos visto de cómo un gobierno puede llevar a la prosperidad y catalizar a un país para que sus habitantes tengan una calidad de vida y generen riquezas o un mismo país en otras condiciones puede llevar a la quiebra. Y sobre todo, es un tema muy exploratorio, pero todo se resumen en la gobernanza. Y como esta, básicamente está de cierta forma encerrada. Al final es una cuestión de diseño. Y por más que el gobierno venga a un gobernante que quiera hacer cosas, entre comillas, diferentes, está atado a ciertas reglas que debe seguir. Por ejemplo, en estas reglas lo pongo como una analogía de leyes. Pero, en el mundo hay ciertas soluciones, sobre todo para las ciudades, que son mecanismos para que estas leyes, los cuales inclusive los mismos gobiernos están atados a, puedan tener una solución. Y esto le llamo diseño, que es básicamente el diseño del futuro. Sin embargo, son leyes especiales. Y de ahí viene una increíble idea, que son zonas económicas especiales. En Honduras, en mi país, se le conocen como sedes, zonas económicas de desarrollo y empleo. Pero, en realidad son las mismas zonas económicas especiales, pero diría que la de Honduras es más especial aún. Tiene muchas más posibilidades de catalizar la prosperidad aún de manera más profunda. Pero aquí pongo un par de ejemplos de ciudades que son zonas económicas especiales. Shenzhen, Dubái, Singapur, Hong Kong. Hay más de 5.000. Estas son las más populares. Y como hemos visto, a relación de los años, cómo estas zonas especiales, desde interponer la zona especial en el marco jurídico dentro del país, hemos visto con el tiempo cómo han ganado. Aquí tenemos cuatro ejemplos bien palpables. Hong Kong, el milagro chino, básicamente es la que mantiene toda la economía china. 50 años, probablemente es una de las ciudades más importantes del mundo. Singapur en 35 lo logró. Shenzhen en 30 años, básicamente era una ciudad, podemos ver afortunadamente los antes y después, es brutal. El nivel de prosperidad que se puede catalizar al poner flexibilidad y libertad dentro de las regulaciones, está demostrado que se obtiene. Y Dubái, pues, que es la más reciente y es la que más éxito ha tenido en los últimos años. Dubái en 15 años y es Dubái. Después de ser una ciudad que estaba en el desierto, donde todos sus vecinos eran muy ricos por la cantidad de petróleo que tenían, Dubái no tenía posibilidad de competir ante sus vecinos y vienen, interponen esta idea de zonas económicas especiales, lo catalizan a través de un centro financiero y hoy conocemos a Dubái por quién es. Una ciudad que, le guste o no, es un éxito. Y el desarrollo que ha tenido en los últimos años es ridículo a nivel internacional. Entonces, en conclusión, zonas económicas especiales son dentro de un país, una zona especial, agarran una parte geográfica, lo interponen como una zona especial y en esa zona especial hay leyes especiales. En el caso de Honduras, es, dentro del país de Honduras, es una municipalidad nueva. Básicamente, estamos con un proyecto en Roatán y en Roatán es una isla preciosa que tiene dos municipalidades. La municipalidad de José Santo Guardiola y la municipalidad de Roatán. Ahora, tenemos una municipalidad extra que es una zona económica especial que es la municipalidad de Próspera. Y así, como cualquier ciudadano que quiera ir al mundo, lo puede ir a hacer, puede ir a vivirse a Próspera de una manera voluntaria y que pueda catalizar la prosperidad. Entonces, vamos con Próspera y quiero confesarles que estoy muy, muy orgulloso de ser parte de este proyecto porque creo que puede ser de los proyectos que puede cambiar el mundo. Porque es la primera vez en la historia que dos personas, que son los dos cofundadores de la empresa, que Eric Bremen, venezolano, y Gabriel Delgado, que lo tenemos aquí presente. Un fuerte aplauso para Gabriel, por favor, cofundador de... Una de las ideas más ambiciosas que ha tenido la humanidad y si yo me siento orgulloso que es de la región, no digamos ustedes que es un guatemalteco que soñó un poquito más que los demás y fundaron esta empresa que básicamente ataca uno de los problemas más grandes. Y pensemos en este tema de la problemática mundial que es la pobreza. En el grupo hemos explorado mucho acerca de la pobreza y de los problemas que recurre tener pobreza a nuestro alrededor. El top 3 de los problemas más grandes de la humanidad y en realidad el grupo pensaba mucho de cómo erradicar la pobreza, cómo es posible hacer eso. Y mucho debate y filosofía y mucha exploración y mucho análisis nos dimos cuenta que erradicar la pobreza no es posible. En realidad no hay una metodología matemática que la pueda erradicar. Todas las soluciones no son palpables y no son sostenibles con el tiempo. Sin embargo, sí se puede catalizar la prosperidad y ese ángulo es un ángulo muy lindo, muy libre y muy probablemente realista de cómo se puede erradicar la pobreza al ofrecer plataformas que catalicen la prosperidad. Entonces, bastante introductorio que es Próspera, es básicamente una plataforma como lo pueden ver en la imagen, literal, como una mesa, una plataforma que tiene una fundición y unos cimientos bastante sólidos que pueden permitir desarrollo y prosperidad sobre su mesa, sobre su alma. Luego, o sea, básicamente, ¿qué significa todo esto? Es bastante palabrerío, pero muy poca aplicación práctica. Nosotros catalizamos la prosperidad a través de construir nuevas ciudades para maximizar la prosperidad humana. ¿Cómo? Ofrecemos la gobernanza como un servicio y es por eso que esta idea es tan cool. Imagínense quién más ha ofrecido la gobernanza como un servicio. Siempre la competencia es extremadamente positiva y el problema de los gobiernos es que tenemos solo una opción. Ustedes en Guatemala solo tienen la opción del gobierno de Guatemala, nosotros en Honduras tenemos la opción del gobierno de Honduras, Estados Unidos, todos los países del mundo solo tienen esa opción y todos los clientes, consumidores, solo tienen la opción de obedecerles a lo que dice el gobierno. Así que estamos en este grupo de soñadores tratando de cómo replantear esa idea y cómo ofrecer la gobernanza como un servicio. Y gracias a eso tenemos bastantes alcance porque es una idea que nunca se ha hecho y creemos que puede cambiar el mundo si lo establecemos de la manera correcta. Y al final es una plataforma por y para emprendedores, una plataforma de gobernanza que cataliza la prosperidad a través de crear un ecosistema legal de negocios, tributario, muy simple, flexible y sobre todo libre. Y tres aplicaciones de qué significa esto en tres ejemplos palpables podríamos hablar toda la semana acerca de esto, pero básicamente es pongámonos en construcción. En construcción en una plataforma de este índole se puede construir más rápido, mejor, seguro y más barato. Al eliminar la burocracia de los procesos, al eliminar, al poder tener la flexibilidad de proponer regulaciones internacionales dentro de nuestra jurisdicción para que las personas puedan ser libres de escoger con qué marco jurídico pueden trabajar, nosotros podemos catalizar la construcción de una mejor manera a lo que se hace en los gobiernos cotidianos. En los negocios básicamente se puede constituirse rápidamente, es fácil establecerse, barato en impuestos. Básicamente tenemos un marco de impuestos al cual es muy, muy simple, muy, muy fácil, para que acceder es casi una tarde de café, unos 20 minutos, una plataforma online, se hace muy, muy rápido y establecer el negocio es muy, muy fácil, probablemente de las partes más fáciles que se puede hacer en el mundo acerca de cómo establecer un negocio de una manera virtual, flexible, remota, etcétera, etcétera. Y en la parte de residentes, las personas que pueden vivir ahí, trabajan en un ambiente internacional, mejor pagado, viven con calidad de vida y un paraíso en belleza natural, que en este caso rotan. Entonces, podría hablar de nuevo horas acerca de qué significa esta plataforma legal, puede llegar a ser un tema muy complejo, pero básicamente es una ciudad privada, la cual tenemos un modelo de gobernanza y el cual se puede replicar en varios países que ofrecemos como servicio y que creemos que lo podemos hacer mejor que las opciones que hay actualmente, sobre todo en Latinoamérica. Y de ahí vamos a la parte tangible, lo que es, lo que, porque la gobernanza es algo intangible, que está en todos lados, está, no sabemos dónde está, pero aplica para todos nosotros en nuestra vida, pero lo tangible es lo que podemos percibir, tocar, sentir, y ahí entra la parte de la arquitectura. Y ahí entra la parte en la otra empresa en la que soy parte, que es Lava. Lava básicamente es un estudio de arquitectura internacional, el cual nos dedicamos a construir proyectos de todo tipo. Y usamos tres cosas para, como nuestro core, que es naturaleza, humanidad y tecnología. Entonces, de estas tres nos tratamos de inspirar en los ecosistemas naturales que tenemos a nuestro alrededor y tratar de replicarlos al mundo natural. Ya vamos a hacer un ejemplo tangible de qué significa eso, pero básicamente esto es Lava. Estas tres personas son los tres fundadores. Hace 15 años tres pioneros alemanes, fundan la empresa, Chris Bost, Tobias Walliser, Alexander Rick, los tres en su momento hacen proyectos bastante icónicos. En el caso de Chris, que es mi jefe directo, él hace el Water Cube, que es el proyecto de las Olimpiadas de Beijing en el 2008, donde Michael Phelps gana ocho medallas olímpicas y él hace un proyecto famoso y ahí tiene la suficiente plataforma para catalizar Lava. Asimismo, los otros dos fundadores, ambos en su momento se vuelven muy famosos y los tres se deciden juntar y fundar la empresa y pues la verdad que hemos sido bastante exitosos alrededor de nuestra carrera y hemos ganado un par de premios internacionales de todo tipo. Y pues hacemos desde ciudades hasta productos de diseño, todas las ramas posibles de la arquitectura, lo tangible y a veces lo intangible. ¿Y qué significa esto de básicamente inspirarnos en la naturaleza? Entonces, de ahí viene el tema de ciudades, porque al final estamos hablando de ciudades del futuro y es un tema que pasamos pensando muchísimo en el estudio. y yo creo que la arquitectura es acerca del lenguaje del presente, que es una danza entre el pasado y el futuro, donde los edificios aprenden de todas las lecciones y los años de experiencia del pasado, pero soñamos con el futuro y eso es lo que nos motiva a siempre estar pensando constantemente en el futuro, porque aprendimos las lecciones del pasado y nos enfocamos en qué podemos hacer diferente en el futuro. La ciudad es acerca de eso. Voy a poner tres ejemplos específicos de tres proyectos en los que nosotros nos hemos involucrado y cómo se representan esas y cómo se traslapan esas cosas dentro de nuestra filosofía de diseño dentro del futuro. Nos inspiramos mucho en los ecosistemas naturales. Este es el proyecto de Neom de Trojana. Debo aceptar que estamos involucrados en un proyecto de Neom en varias fases en varios proyectos algunos confidenciales otros no. Este es uno que no es confidencial y este es uno que se hizo una competencia de diseño y entre muchas firmas que participaron como Zaha Adit Foster nosotros fuimos afortunados de ganarla. Y esto es una ciudad básicamente que se va a desarrollar en la región de Arabia Saudí dentro del proyecto de Neom que es una zona económica especial y esta es una ciudad bastante futurista con mucho budget en realidad exploramos muchos paradigmas acerca del transporte de una forma en la cual el presupuesto no era limitante era cómo debería de funcionar y cómo cuáles son las las analogías que podríamos traslapar en el mundo o sea el cliente ideal básicamente que todo arquitecto sueña y este es Trojena Trojena es un un pequeño urbanización el cual va a ser un ski resort donde se van a celebrar los juegos de de esquí del año 2029 entonces para el año 2029 Trojena debería estar construida y básicamente nos inspiramos en esa topografía y en esas en esos en vez de cortar la montaña de cierta forma mejor aprovechamos la topografía y nos adaptamos de ella y tratamos de replicarla bajo un paradigma futurista esto es un ejemplo de cómo nos interconectamos si se fijan hay puentes que interconectan de un lugar a otro y aquí probamos varios temas de urbanismo el cual creemos que puede ser muy interesante a la hora de construirse y puede crear interacciones entre las dos edificaciones principales y esa textura como de diamante le da un estilo bastante futurista y esa integración de espacios verdes para crear comunidad y para unir de alguna forma estos pensamientos de diseño futurista con la realidad palpable que se puede construir un par de imágenes más y cómo nos inspiramos en esa topografía y cómo nos inspiramos en esos básicamente panoramas extremos en clima en topografía para crear arquitectura diferente única que pueda adaptarse fácilmente y ser ícono mundialmente un par de renders más de nuestra propuesta y esperamos se construya pronto yo creo que va a ser un proyecto muy importante en la región y bastante único hay un par de imágenes de cómo se mira el ski resort obviamente no es como que van a crear nieve no sé cómo se podría hacer eso en un ambiente exterior pero básicamente en Arabia Saudí en las partes altas neva alrededor de cuatro a seis meses en el tiempo de invierno entonces eso permite hacer ski resorts de esta forma cosas que se replantean a la hora de estudiar los sitios a la hora de estudiar posibilidades dentro del mismo otra ciudad en la cual participamos es el Hainan Ocean Flower básicamente aquí nos inspiramos en China de las ciudades donde uno dice la diseño pero sé que jamás se va a construir y oh sorpresa la construyen entonces es un proyecto que está en desarrollo se sigue construyendo en China es de los desarrolladores más grandes del mundo que existen y pues nosotros participamos en varias partes en el diseño del master plan en general y en el diseño de edificios pero hay cierta escala que es imposible de controlar en ese tipo de ciudades pero es una que está construida con una forma de gota y una forma de flor y tratamos de integrar esas analogías en un diseño orgánico y paramétrico y tratar de integrar la comunidad inspirándonos en ecosistemas naturales otras imágenes de los edificios algunos son nuestros otros no pero por lo menos la parte central se pudo se pudo construir tal como queríamos al menos y estos ejemplos de las tipologías de edificios que podían haber y es cool ver algo a esa escala construido y luego preguntas así como medio filosóficas acerca de cómo hacemos que en el desierto puedan tener espacios de comunidad y puedan estar al mismo tiempo en el exterior cómo erradicar el calor de una forma la cual pueda contenerse pero al mismo tiempo funcionar este es un proyecto de Master City en su momento fue muy famosa diseñada por Norman Foster y nosotros tuvimos una pequeña intervención urbana la cual participamos y ganamos y es acerca de estas sombrías básicamente esta analogía del árbol lo comentábamos en una clase de diseño que estuvimos compartiendo y básicamente es cómo agarramos y traslapamos la idea de un árbol y la pasamos a un ambiente donde no pueden haber árboles entonces tenemos este elemento básicamente vertical con una copa arriba el cual por la noche pueden ser luces porque tienen la posibilidad de que en el desierto el día es muy caliente pero en la noche es frío entonces pueden liberar calor al contraerse pero en el día pueden crear comunidad espacios de sombra espacios en los cuales se recolecta agua se recolecta luz y sirve como un ícono un espacio de sombra el cual ayuda a que toda la región pueda tener la posibilidad de convivir en espacios exteriores yo creo que eso tiene muchísimo valor y es un proyecto bastante ambicioso que en su momento fue muy importante esto es un ejemplo de cómo se contrae y cómo se puede crear comunidad tanto de día como de noche en un ambiente tan hostil como es el árabe saudi básicamente con el proyecto de máster un par de imágenes de las sombrías cerradas y las sombrías abiertas entonces ¿cómo utilizamos la naturaleza como fuente de inspiración? lava entiende la correlación entre la sinergia arquitectónica de edificios icónicos con el equilibrio de un ecosistema próspero y apunta a una congruencia completa de sus componentes entonces básicamente los voy a invitar a un diseño de proceso el cual ¿qué significa en realidad esto? no quería presentar esos tres prototipos de ciudades que están en proceso ya algunas construyéndose otras ya construidas y otras como concepto pero empecemos desde cero y yo sé que hay una parte que están estudiando la vida marina en grupo y creo que les va a interesar entonces utilicemos el arrecife como fuente de inspiración como un ecosistema al cual nos podemos inspirar entonces primero ¿qué es el arrecife? el arrecife es un conglomerado de animales los cuales al final sirven de de hábitat para la mayoría de animales acuáticos básicamente representan el 1% del área oceánica del mundo pero albergan al menos el 25% de la vida marina edificios bastante bastante útiles y son edificios al final vivos porque son animales y hay ciertas ventajas de las cuales podemos aprender muchísimo entonces corales igual edificios y la ciudad del futuro inspirada en los arrecifes de corales básicamente eso lo podemos traslapar al mundo real como esos esa vida marina pueden ser edificaciones en forma y función entonces toda la fauna que habita bajo el agua como un ejemplo de interacción humana la podemos pasar a como esa misma fauna los humanos podemos aprender para relacionarnos como especie dentro de estas edificaciones en forma y función así nos convertimos uno con la naturaleza y aprendemos y replicamos entonces al final vamos a tocar estos seis temas muy rápidamente de cómo funciona esta inspiración ejemplo energía basura y reciclaje transporte vivienda agua y comida y ciclo de vida son temas básicos de toda ciudad y cómo nos podemos aprender en los arrecifes de corales de una forma la cual podemos traslaparlo energía básicamente los arrecifes de corales generan energía a través de que el sol le pega el agua la calienta y eso hace que el arrecife de corales pueda vivir porque no creamos estructuras que nos permitan utilizar las fuentes naturales y los recursos que disponemos hoy a la actividad en el mundo y podemos traslapar eso con la tecnología dispuesta al mundo natural a las ciudades del futuro eso es un ejemplo de cómo podemos recolectar energía muy fácil inspirándonos en lo que son los arrecifes de corales basura y reciclaje o sea al final en el mar no hay desperdicio al menos desde un punto de vista biológico así que aprendemos a utilizar nuestros desechos para generar cosas nuevas como arte instalación edificios muebles etcétera hay una infinidad de cantidad de apertura lo que puede significar que los arrecifes de corales y los peces son ecosistemas los cuales su desperdicio le dan una vida útil después de usarlo y estos son cientos de aplicaciones que se pueden utilizar yo creo que hay muchísimo valor en eso transporte aprendemos acerca de la movilidad los peces si se fijan en los corales nadan a través encima debajo de él de los corales y ninguno choca somos los humanos que estamos chocando constantemente entre nosotros pero creo que hay bastante que aprender acerca de cómo podríamos crear un tipo de transporte que va mucho más allá por debajo y encima de estas mismas estructuras y aquí ejemplos palpables por debajo encima y a través porque no creamos edificaciones edificios los cuales nos permitan hacer eso comida los corales básicamente los edificios le proporcionan alimento a los corales o sea los corales le proporcionan alimento a los peces y por qué no hacemos una tipología de edificios los cuales estos edificios nos proporcionan alimento a nosotros son preguntas casi obvias filosóficas pero al mismo tiempo tienen mucho valor intrínseco en cómo podemos aplicarlas mismo con la vivienda la vivienda como ya sabemos los arrecifes de coral crecen según su topografía porque no creamos edificios que logran integrar esa topografía dentro del diseño y todos estos proyectos que estoy exponiendo que se miran en imágenes son nuestros que hemos aplicado en diferentes proyectos en diferentes ciudades en diferentes situaciones entonces ahí hay una sobre el mar hay una sobre una topografía muy montañosa y hay otra estilo Santorini creando esas edificaciones con otro estilo siempre pegándonos tratando de crear una cierta modulación la cual pueda explorar cómo nos adaptamos a diferentes lugares y recursos y el ciclo de vida al final los corales son maravillosos solo cómo agarramos un coral y ese coral después de morir puede regenerarse y crecer y crear más coral eso hay muchos proyectos en el mundo acerca de esto son muy importantes para la vida marina y por qué no trasladamos esa tipología de edificios a edificios que podamos inclusive mover que después de que sean edificios puedan agarrarse llevarse a otro lado y ser rehusados como una forma de ciclo de vida al final creo que son cosas fáciles de aplicar pero tienen mucho valor agregado a la hora que los replanteamos y nos inspiramos en procesos de de diseño a través de los ecosistemas entonces después de este ejemplo volvemos a esto la realidad esa combinación de lo intangible y lo tangible y ahora voy a hacer básicamente eso es en relación a a mi trabajo lo voy a hacer como una experiencia personal qué significa esto por lo menos en mi en mi vida y en la aplicación que yo tengo yo también tengo tangibles e intangibles y al final eso es lo que conforma mi realidad en el lado de intangibles hay una compilación de características las cuales estoy persiguiendo y muchas que son necesarias cosas que como la exploración la imaginación la innovación el conocimiento la mentoría la perseverancia el liderazgo son actitudes que no son palpables pero a la hora de la aplicación pueden cambiar o no tu vida una de ellas la cual lo considero bastante importante acerca de la mentoría porque es un proceso en la cual uno extrae ese conocimiento del pasado lo aplica en el presente para interponerlo en el futuro y debo confesarles que he sido extremadamente bendecido y he sido muy afortunado de tener contacto con muchos de mis héroes en los cuales a lo largo de los años he podido conocerlos muchos me han dado mentorías otros pues los jale para la foto pero al final ese tipo de contacto los cuales por mi relación con la academia le he dicho inclusive lo hemos hablado con Robert y con Pepe como podemos traer este tipo de arquitectos aquí a compartir estas experiencias internacionales a compartir estas leyendas que muchos de ellos le quedan muy pocos años de vida y como tratar de entender como podemos hacer estos intercambios lo pensé justamente desde que era estudiante siempre creí firmemente los intercambios académicos que podían haber y creo que lo podemos traslapar a la universidad ya estamos hablando de varias posibilidades de cómo poder hacer esto posible de nuevo soy una agenda abierta usen mis contactos como mejor les parezca siempre a favor de la academia y estoy muy feliz de compartirlo con todos ustedes y por supuesto la parte de lava como esta familia la cual desde el equipo que tenemos internacional que tenemos equipo en parma vietnam tenemos equipo en berlín stuttgart sydney y un equipo en robatán el cual lo conformen tenemos a dos de los miembros jose y tuti que son parte de este equipo local que tenemos en robatán y parte hondureños también que al final son una gran familia y son de las mejores escuelas que he tenido para entender cómo una plataforma puede ser tan exitosa y cómo esa absorción de conocimiento se puede traslapar al futuro final es cómo soy en el presente cómo aprendo del pasado para ir al futuro y luego hay una experiencia tangible que tengo la gran fortuna de estar construyendo una ciudad o sea muy pocas personas pueden decir soy parte del crecimiento de una ciudad y esta misma está ubicada en robatán ese es honduras el que miran abajo ahí pueden ver la ceiba y san pedro zula ciudades importantes y luego la isla de robatán que es parte de las islas de la bahía que es la de en medio de las tres la isla de robatán es muy muy larga pueden recorrer desde el punto más bajo que dice west bay hasta el punto de santa elena probablemente en dos horas treinta tres horas o sea es una isla muy larga es relativamente grande por su morfología pero con una población alrededor de setenta mil a noventa mil personas y dentro de la isla en medio pues están el proyecto que estamos hablando tanto una locación que está cerca de una comunidad que se llama crofts rock y la otra que se llama pristine bay tanto estas dos que menciono son el proyecto de próspera uno es un resort que adquirimos y es parte de la zona especial y otra es una zona que está casi virgen la cual estamos construyendo para crear este ecosistema más o menos se siente algo así como podrán imaginar mar turquesa una isla extremadamente atractiva para el turismo con mucha topografía mucha vegetación y con infinitas posibilidades en su interior y obviamente hay ciertos desarrollos ciertos desarrollos que estamos haciendo actualmente tenemos algunos construidos uno de ellos especialmente beta building y duna proyectos de gran trascendencia que aquí tenemos a los dos arquitectos que los diseñaron de taller acá Hans y Jorge la manita han sido parte de este proceso talento guatemalteco en esta región este es el master plan provisional que tenemos acerca de los macrolotes dentro del área de Roatán aquí sin incluir la parte del resort que les hablo y hay una cantidad de proyectos interesantes que están en desarrollo y ya están construidos vengo a hablar de uno bastante interesante que es el proyecto de Bellaboo Bellaboo diseñado por Zaha Hadid Architects Zaha está trabajando con nosotros así como muchas firmas internacionales y Zaha está haciendo un proyecto que probablemente es uno de los proyectos más famosos ahorita actualmente en la región que es el proyecto de Bellaboo de este se han dado muchísimas conferencias internacionales y les voy a contar un poquito es acerca de la modulación y el involucramiento del humano dentro del proceso de diseño piensen en comprar un Tesla básicamente van a la computadora escogen cómo les gusta el Tesla y los asientos de cuero me gustaría el X el Y etcétera lo quiero de este color y Tesla viene no tiene agencias Tesla viene se lo van a fabricar y se lo van a entregar esta experiencia que hicimos como replicar de cierta forma tenemos una un configurador en una alianza con Epic Games y Sahadit Architects las cuales combinamos esa primera interacción de inteligencia artificial humanos y arquitectura dentro de un proceso de diseño que básicamente uno escoge su lote y empieza a escoger qué quieren ese producto tanto yo me quiero mis dos cuartos mi baño mi cocina mi etcétera etcétera entonces uno puede escoger hasta inclusive la cantidad de detalles cómo quieren las ventanas cómo quieren el techo cómo quieren las columnas etcétera 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 y es como jugar Minecraft básicamente literal esto es una foto un screenshot de cómo se mira la plataforma entonces estar jugando en la computadora a cómo quiero mi módulo y ese módulo después obviamente es un producto de Sahadit es el primer edificio de Sahadit en madera y como imaginarán Sahadit tiene detalles únicos en el mundo ¿cómo se construye? a través de Circular Factory y este es un proyecto al cual estoy orgulloso tuve el placer de ser el diseñador de la fábrica como tal y esta es una colaboración entre esta empresa que se llama Circular Factory y Próspera y al final Circular Factory es cómo pasamos de esa idea intangible que es el diseño y cómo la volvemos tangible a través de construirlo en sitio y Circular Factory es una empresa de un taller de carpintería que incluye robótica dentro de la ecuación y a través de ese taller de esa relación diseño parametricismo robótica métodos tradicionales de carpintería con alta mano especializada creamos unas piezas como el Lego para ir a construir el edificio de Sahadit y aquí pues apertura a este edificio lo acabamos de completar esto es una fotografía que justamente me la tomé antes de venir aquí se pueden ver cosas cool porque no solo es una fábrica de carpintería imagínense el edificio industrial normal es ese mismo edificio pero con una arquitectura un poquito conceptualizada acerca inspirada en las montañas y la topografía del sitio en vez de hacer en vez de olvidarnos de esa parte de raíz quisimos traer esa inspiración de topografía y creamos estos ángulos que representan y nos recuerdan a esas montañas y al mismo tiempo tratamos de incluir esos lubres de madera para hacer un ciclo de vida sustentable en la incorporación del edificio y incluimos al humano en el proceso de diseño al poner un beer garden donde se pueden ver los robots al final se pueden ver trabajar mientras se toma uno su cervecita y es cool es cool poder mostrar y exaltar este tipo de tecnología porque en la región no existe no existe probablemente tal vez en México hay un poco de esta tecnología pero en general en toda la región no existe y es una gran oportunidad mostrarla al mundo y compartirla y esto de compartirlo es importante porque se está aperturando un workshop de dos semanas las cuales la gente de Circular Factory liderada por Alicia Namat que es una de las mujeres más pioneras en el ámbito de arquitectura robótica y construcción les ha construido muchísimo a Zaja a lo largo de sus años ha estado en la academia por más de 10 años 15 años enseñando robótica enseñando diferentes temas de arquitectura orgánica arquitectura paramétrica y del 12 al 26 de agosto de este año va a haber un taller en los cuales se aperturó la oportunidad de porque Alicia lo estaba haciendo con unos alumnos de Barcelona y a través de Gabriel y mi persona dijimos consigámosle espacio para los alumnos de Guate entonces se abrieron un par de plazas las cuales me imagino que ya tienen información pertinente o la pueden consultar con Pepe con Robert o con Luisa y es un taller que creo que es ridícula la oportunidad que se está aperturando los que puedan tenerla háganlo o sea no se va a repetir una oportunidad así en la región probablemente un taller de esta magnitud les costaría muchísimo dinero y lo conseguirían probablemente solo en Europa y aquí lo vamos a tener cerquita van a aprender dos semanas acerca de cómo se usan los robots y crear un pabellón conjunto a los robots entonces oportunidades únicas que se pueden trasladar después para oportunidades de trabajo este es un ejemplo de en la Bienal de Arquitectura de Venecia que se dio hace dos meses fui tuve el placer de estar ahí y este es un módulo de una terraza de Zaha entonces solo es un ejemplo de lo que pueden hacer los robots al final vean los detalles de curvas que se dan en madera no sé si se han puesto a pensar pero estas cosas no se dan en madera por este proyecto es tan visionario por eso Alicia da conferencias de él en todo el mundo por eso Zaha no solo lo enseña en tesis lo enseña en exposiciones habla de él hay exposiciones en China etcétera etcétera se está hablando mucho de este proyecto por la razón de que nunca se había hecho algo así en madera y por primera vez Zaha lo está trayendo a través de Circular Factory lo están construyendo y este es un ejemplo de cómo se puede ver una terraza simple con curvas de Zaha Hadid en madera que es un proceso muy 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 valioso que creo que vale la pena aprender y ser parte de él y así mismo tenemos siempre oportunidades en próspera lo pongo como una carta abierta al que quiera participar a los summits siempre hacemos summits hay mucha gente interesada en esta idea de gobernanza entonces siempre hacemos summits internacionales de diferentes temas salud educación etcétera etcétera que es acerca de construcción tecnología y arquitectura entonces un fin de semana en Roatan la pueden pasar increíble donde hay una serie de exposiciones bastante flexibles y es un evento para hacer bastante networking básicamente entonces full invitados el que quiera participar con gusto le doy toda la información pertinente y pues llegando a estas últimas reflexiones finales el mundo tal y como como lo conocemos hoy tiene mucho por mejorar y creo que eso lo tenemos bastante seguro no vivimos en un mundo perfecto yo creo que hay una gran oportunidad de mejorar y el diseño de un mejor futuro no es un desafío político, económico o social es un desafío de diseño y que nosotros como arquitectos tenemos la responsabilidad y la oportunidad de poder afrontarlo de poder solucionar cosas y más allá de que la arquitectura sea un refugio creo que la arquitectura se convierte en un reflejo de nuestras aspiraciones de lo que llevamos dentro y al final es un testimonio de nuestro deseo colectivo por diseñar un mundo mejor y más próspero y al final ¿cuál es el siguiente paso? pues diseñar el futuro cualquier cosa les dejo mis contactos y ha sido un placer compartir con ustedes hoy nos vemos en el próximo